Madres y padres esperan a sus seres queridos secuestrados por el ejército del Islam en Duma. Cerca del cruce de llegada, Umtalal observa furiosa la salida de los convoes de los militantes armados que secuestraron a su hijo. Espera, como lo hacen muchos, el regreso de su hijo, el soldado secuestrado por los militantes armados hace cinco años. Hace cinco años y cinco meses secuestraron a mi hijo. Fue un militar que manejaba una excavadora. Lo llevaron a Duma y negociaron con nosotros. Y cada vez que pasan los autobuses de los militantes armados nos embarga una sensación de amargura. Por Dios, somos las madres de los secuestrados y ellos son la causa de nuestro despecho y dolor por nuestros hijos. Decenas de familias secuestradas se reúnen cerca del cruce de llegada todos los días. El inicio de la implementación del acuerdo de Duma y la salida de los militantes armados ha revivido sus esperanzas de que se cumpla el artículo relacionado con la liberación de Duma. De los secuestrados de la cárcel de Al-Tauba en Duma. Esperan recibir gratas noticias que borran el dolor de años de espera. Yo llamé por teléfono y me contestó uno de ellos. Dijo que nosotros somos un grupo de Saif al-Din, la espada de la religión, y tenemos a Ali, y olvídate de él. Les dije, ustedes nada tienen que ver con religión. Y habíamos seguido en contacto e intentamos y pagamos millones, pero fue inútil. Wala es una ex secuestrada de la ciudad industrial de Adra. La joven que huyó de sus secuestradores hacía casi un año y espera la salida del resto de los miembros de su familia que han saboreado la amargura del encierro durante los años de secuestro. Toda mi familia se encuentra adentro, mi hermana, hermano y madre. A mi hermana la mataron los militantes armados y no la enterraron. Obligaron a mi hermano a enterrarla. Y yo ahora estoy esperando a mi hermano y mi madre y se supone que los restos de mi hermana salgan con ellos. No hay cifras precisas sobre el número de secuestrados en las cárceles del ejército del Islam en Duma. Cifras estimadas hablan de miles de civiles y militares. Y crece la esperanza de que sean liberados en cumplimiento del acuerdo de Duma.